Eso, ahora sí siéntate. Tira las bollas hacia arriba, hacia el pecho, así, pero no te eches mucho porque no estás aplastando aquí. Voy a ponerte al centro, no estoy subiendo el cuerpo a los dos lados porque eso cambia la dirección del parapente. Así como estoy, ¿está bien? Ajá. Me has tirado un poco para un lado, no te voy a hacer. Me has tirado un poco para un lado. Me has tirado un poco para un lado. Me has tirado un poco para un lado. Gracias por ver el video.